Una estructura de estacionamiento de cuatro pisos se derrumbó en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, cerca de la Universidad Pace. Esto fue en la jornada de ayer, matando al menos a un trabajador e hiriendo a otros cinco que estaban en el edificio. El personal de emergencia que desplegó dispositivos robóticos después de que los bomberos fueran retirados de la estructura, caída debido a las condiciones inestables, estaba revisando el sitio en busca de más víctimas, pero las autoridades dijeron que creían que todos los que estaban en el edificio habían sido contabilizados y evacuados. Las imágenes del video mostraron varios autos apilados uno encima del otro en medio de losas de concreto arrugadas. Una persona fue declarada muerta en el lugar, cuatro más fueron trasladadas a hospitales del área por lesiones y una sexta persona que resultó herida rechazó recibir tratamiento médico, dijo John Espósito, que es el jefe de operaciones de bomberos del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York.